Una invitada de honor, deportista, de élite, de primera, que es Marta Francés. Gracias por estar hoy aquí, que además me consta que superaste un cáncer y que hoy en día está recuperada. Muchas gracias. Y va a afrontar como esta prueba. Marta Francés, gracias. Gracias a vosotros. Pues sí, hace ya ocho años, cuando yo tenía 16, sufrí un cáncer. Tuve un tumor en el cerebelo, en la cabeza, y bueno, pues decidieron operar de primera, no podían hacerme biopsia. Y tuvieron que operarme dos veces porque la primera salió mal, tuvieron que cerrar, y en la segunda ya, quitaron todo, pero me quedó una discapacidad. Mi lado izquierdo no lo pude utilizar bien, tengo una hemiparexia lateral izquierda, y perdí el equilibrio y la coordinación. Tardé seis meses en volver a caminar, aprender a leer, todo fue un proceso un poquito largo, sobre todo por la edad, porque me pillaba en bachiller y, claro, edad del pago, entonces era como la rarita. Y bueno, pues al final, al cabo de dos años conseguí volver a correr, volver a hacer deporte. Yo anteriormente me dedicaba al deporte, fue por causas familiares, he sufrido muchos traslados y entonces me reforzaba mucho en el deporte. Cuando me operaron, pues dije, la forma de salir yo creo que de esta es volviendo a intentar hacer deporte. Me costó muchísimo tiempo, sobre todo con ayuda de mis padres, que como yo me iba de lado por el equilibrio, pues me ayudaban a ir a caminar todos los días por un sitio llanito, me sujetaban por delante y por detrás para que yo no hiciera heces. Y bueno, así aprendí a caminar y luego a correr. Y decidí estudiar INEF, que es la carrera que este en 2019 ya por fin acabé. Y así lo ha dado, ¿vale? Y bueno, pues también tenía hándicaps ahí, porque en INEF, bueno, como en todas las carreras, necesitas tener un 33% de discapacidad para que no te hagan las pruebas físicas que requería esta carrera. Yo, como no llego al 33%, tuve que hacer las pruebas físicas, tuve que prepararme durante un año, irme a mi pueblo con un entrenador personal, cosa que nadie hace para preparar unas pruebas físicas que en teoría son sencillas. Y bueno, yo las pruebas físicas tuve que pasar en condiciones de igualdad con el resto, pero en verdad para mí no era una igualdad, o sea, yo tenía que hacer ocho pruebas físicas que yo era distinta por completo. A partir de ahí conocí el mundo adaptado, gracias a profesores que tuve, me metí en natación, lo cual es lo que más me gusta hacer, nadar, y sobre todo porque es el momento en el que la discapacidad no existe. O sea, te metes en el agua y todos somos iguales, todos nadamos igual, uno bracear de una manera, agarrar el agua de otra manera, pero todos somos iguales. Y entonces fue el momento en el que yo me encontraba más libre y dije, yo no quiero dejar esto. Se me empezó a dar bien en su momento y entonces dije, tengo un nuevo sueño, y el nuevo sueño era, lo sigo teniendo actualmente, es conseguir llegar a unos Juegos Paralímpicos, pero por causas más bien personales, la natación no era donde yo debería estar, y entonces encontré el triatlón, que actualmente es lo que de verdad me hace feliz. Y bueno, encontré a Ángel, el que me ha hecho meterme en el Ecosport y sobre todo a competir en alto rendimiento, perdona, me emociono un poco. Y bueno, ahora mismo estoy con él intentando prepararme los Juegos Paralímpicos de París 2024, porque ya he entrado tarde para llegar a Tokio, empecé tarde y ya como va por puntuaciones y rankings es matemáticamente imposible llegar a Tokio. Entonces ahora quiero trabajar con él y con todo el grupo para intentar llegar a París y demostrar que un cáncer no te frena, o sea, no se puede seguir y descubrir un mundo muchísimo mejor del que teníamos antes. Gracias. Muchas gracias Marta por estar hoy aquí, contarnos tu historia. A mí me han chivado que podías tener posibilidades para Tokio, pero a lo mejor era París lo que me han puesto. Deseamos mucha suerte, gracias por llevar también el nombre. Entonces matemáticamente no es imposible. Lo va a conseguir. Gracias por llevar también con Ecosport el nombre de Alcobendas Lejos y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo que queremos con esta carrera, lo que quiere la Asociación contra el Cáncer con esta carrera es juntar tres elementos. El primero, decirle a la población que la prevención cuenta, que el cáncer se puede curar si se previene y que hay muchísimos cánceres que, teniendo hábitos saludables, pueden no tenerse. Segundo, apoyar a aquellos que lo sufren. Nos daban cifras terroríficas. Más de 250.000 españoles son diagnosticados con cáncer todos los años. Y eso es un coste muy importante, un coste personal y para la sociedad muy importante. Y después acompañar a los familiares. Todos tenemos en nuestras casas, desgraciadamente, experiencias de familiares muy cercanos que han sufrido cáncer. Muchos de ellos han salido y la historia de Marta, de la atleta que nos ha acompañado de Coesport, que hace triatlón paralímpico, esa historia de superación, de haber superado un cáncer en el cerebelo, nos hace dar un mensaje de optimismo de que del cáncer también se sale, que es una carrera de fondo, que es una maratón, esa sí que es una maratón, pero que se puede salir. Esos son los tres mensajes que se quieren lanzar con la carrera. A todos los que ya están inscritos y van a participar en la carrera y animar al resto, que se puedan seguir inscribiendo, como ha dicho María, hasta el día 31, pero también hasta el mismo día de la carrera. O sea que va a haber venta de dorsales el viernes por la tarde en Morales Jagrín y él todo el sábado en el Polideportivo José Caballero.